Hola, es que estaba dejando currículums, a veces están buscando a alguien. Ahora creo que no, pero bueno, dejadme lo igualmente. No, un tipo de trabajo buscás. ¿Y usted qué ha hecho hasta ahora? ¿Sabe ese idioma? ¿Todo cerca de aquí? ¿Diomo? ¿Fais sola? ¿Talas cosas? ¿Y si os lo dejo? ¿Servía central? ¿Servía central? ¿Y llamáis? ¿Y coca faena? ¿Tienda o lo que sea? ¿Tienes la disponibilidad y todo? Sí, sí, completa e inmediata. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hoy he venido aquí al barrio y lo has explicado. El principal problema que tenemos en la ciudad es la tu. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cómo lo afrontas? Lo porto una miqueta malamente. Bueno, que estudio comunicación audiovisual. No conozco como ningún indefinido. ¿Tú habías trabajado antes? A McDonald's, al que han salido. El tema de la roba... Totes temporales. Totes, totes. Cosas así que, al fons, ningú pot treballar tota la vida d'això. ¿I tu creus que a Barcelona podràs trobar feina? Tindràs una oportunitat? Home, de bacari sempre. De bacari sense cobrar res sempre, però crec que no. Home, no, la cobrera no la has de llençar mai. Més de 100.000 ciutadans de Barcelona en aquests moments no troben feina. No fotem. L'Ajuntament ha de crear les condicions per reactivar l'economia de la ciutat. La meva feina com a alcalde serà donar oportunitats de feina per a la gent de Barcelona que ara no en troba. L'Ajuntament ha de crear les condicions per a la gent de Barcelona.